El primer material que tenemos para ver, el primer video que realizaron los alumnos del PAEBIT es sobre la temática de comedores, Analia. Comedores. ¿Y se llama? ¿Tiene nombre eso? Comedores. Comedores. Bueno, que es una realidad bien concreta, lamentablemente es una realidad bien concreta desde hace muchos años en el barrio y en este tipo de barriadas. Así que, bueno, los invito a que veamos ese primer video realizado por los alumnos del PAEBIT. Allá vamos, comedores. El programa de alfabetización, educación básica y trabajo, conocido popularmente por sus siglas como PAEBIT, es un proyecto educativo que funciona en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, hace más de 30 años. Trabaja conjuntamente con la comunidad y los estudiantes del barrio Padre Carlos Mujica, desde 1992. Este año comenzamos un taller de comunicación audiovisual junto al canal comunitario Urbana TV, donde volcamos nuestros intereses e inquietudes y al mismo tiempo vivimos la experiencia de utilizar las cámaras y poder elegir el relato que queríamos contar. Una de las personas que entrevistamos fue Alejandra Vargas, quien nos contó sobre el comedor donde ella trabaja junto a sus vecinos. Soy de Salda, nací en Salda, tengo 36 años, vivo en la Manzana 101, Casa 101, que es de la Villa, es la 31 East. ¿Qué haces para el barrio, Alejandra? ¿Cuál es tu trabajo, cuál es tu función? Hace 3, 4 años conocí a la organización que es la Dignidad. ¿Cómo es el trabajo en el comedor? El comedor no es comunitario, es asistido. Me parece que asistido y comunitario tienen distintas definiciones. El asistido es que nosotros recibimos la comida, pero no recibimos todo lo que es para las cocineras, para pagar las cocineras, ni para pagar lo que es para lavar las ollas o el condimento para que cocinemos otras cosas, porque por ahí nos traen un menú, cosa que a veces nosotros no respetamos el menú, hacemos mucho mejor la comida. Después son 50 familias y estas 50 familias se dividen para cocinar todos los días y una sola vez a la semana vienen a cocinar las compañeras. ¿Qué sé yo? 6 vienen a cocinar los lunes, 7 los martes y así sucesivamente. Depende de qué día les toque y qué día puedan también las compañeras. Y lo que es todo el comedor, se reparte todo. Creo que las compañeras acá no me dejan mentirlo, porque nosotros todo lo que tenemos en el comedor lo repartimos y es equitativo para todos, todo lo que llega ahí. Y más o menos cocinamos, son 50 familias y esto dividir entre algunos son 5, otros son 4 y otros son 3. Ponerle que cocinamos para más de 250 personas. Otro comedor que funciona en el sector de Güemes es el pobre de Asís. Nos acercamos hasta allí para hablar con Karina. Referente de este lugar, para que nos comparta la historia del comedor. El contacto, el primer contacto fue con Flora, Miriam, la delegada Miriam Flora. Ella tomó un contacto además al enterarse que ya es histórica acá en el barrio y al enterarse también que en la fundación estaba Miguel Mujica. Era como, tomó iniciativa del contacto y bueno, dijo que hacía falta, comentó la necesidad de un comedor con cena. Entonces, bueno, allí empezamos a tomar contacto. Después el contacto fue con Delia, después con el arriba de Bichito de Luz. Después se quemó Bichito de Luz. Nos prestó el espacio. Durante dos años una familia nos prestó su casa, nos la prestó. Y trabajamos allí hasta que pudimos comprar esta casa que, como les decía antes, o sea, el título de propiedad no es más que el censo. Es el censo. Y bueno, acá en vez de sentarse obviamente se da por tupper la comida. El espacio está abierto, es completamente abierto y libre y acá puede venir absolutamente todo el mundo a opinar con respeto de quien quiera y como quiera y sosteniendo su, y defendiendo su posición. Y como les dije acá no solo tenemos un comedor, también hay un espacio para mujeres. Hay un espacio en el que le damos mucha importancia a la contención y prevención en violencia de género. Y para que una mujer pueda sentirse cómoda y pueda sentirse bien y mostrarse como es, tiene que poder manifestar si milita, si no milita, de qué religión es, de qué religión no es, qué opina del resto, siempre con respeto. Pero este lugar está abierto a que todo el mundo venga y manifieste su manera de ser y su posición política, religiosa, la que sea. Nuestro destino en comedor son los niños y, bueno, sus familias. Nosotros abrimos las puertas y la prioridad está dada en familias con niños, pero cuando queda se abre al resto del mundo. No es de control estricto ni por inscripción, porque muchas veces puede cambiar la necesidad de cada uno, por lo tanto no somos partidarios de inscribir a nadie. Vienen y se termina cuando se termina la comida. Los jueves hay roperito, es abierto. También hay un taller para jóvenes, chicos y mujeres, los jueves, de unos chicos voluntarios que llevan adelante el espacio Expresarte. Los lunes va a estar el curso de maquillaje, los martes hay un curso de cuidadores y cuidadoras domiciliarios de niños, los miércoles es la reunión de mujeres al frente, las MAF, que es el grupo de contención y prevención de violencia, los jueves, bueno, el roperito, y los viernes un curso de cuidadores y cuidadoras de adultos mayores. Todo eso por la mañana, porque por la tarde, a partir de las 3, se comienza a cocinar y a preparar la leche. ¡Gracias!